Muchísimas gracias a nuestros queridos hermanos Marcani Vamos continuando con estos chichuris Vamos a interpretarles este temita De la provincia de Camacho Tenemos que seguirnos orgullosos Y eso que se está aquí, y eso que dice así ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas goodbye! ¡Ese valero, ese valero! ¡Ese es mi hermano! ¡Ale, la bandita de Pujingas! ¡Los guajeros de corazón están por ahí! ¡También nos salieron por allá! ¡Un guajito! ¡Un guajito! ¡Los sabores de corazón! ¡Ese es el sabón de este corazón! ¡También nos salieron! ¡Los sabores de corazón! ¡Los sabores de corazón! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguimos a irme el 2020! ¡¡Aらczín! ¡Eso soy yo! Pues chicos, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!